...mejoras y reformas necesarias para el país. Desde que asumí la función de Jefe de Estado, he dedicado todas mis energías a trabajar para lograr que los beneficios del crecimiento económico sean extensivos a los sectores más pobres de nuestra población. Todas las fuerzas democráticas de nuestro país nos hemos acercado en torno a este propósito que es crucial para nuestro futuro. Hoy, luego de un año de gestión, me reafirmo en lo medular de mi propuesta y confirmo que hemos comenzado a sentar las bases para la gran transformación que anhela la mayoría de ciudadanos de nuestra patria. Hemos tenido significativos avances en este proceso de crecimiento con inclusión en democracia, pero también hay que reconocerlo, no hemos logrado todo lo que nos propusimos alcanzar. Todo comienzo es difícil. Más aún cuando la saludable ambición de querer hacer las cosas con celeridad y con resultados concretos en el menor tiempo posible no sintoniza con un marco institucional, nacional y regional, aún en deble y que necesita urgentes mejoras. No obstante, en este primer año podemos exhibir ya avances y logros concretos. Inclusión social y lucha contra la pobreza. No puede haber desarrollo sostenido y democracia solvente sin inclusión. La pobreza todavía afecta el 27% de los peruanos y más grave aún, las tasas de pobreza sobrepasan el 60% en varias regiones del país. Superar esta situación de desigualdad es un reto en el que nos debemos concentrar. Por ello, el compromiso de los programas sociales es priorizar su trabajo en las zonas rurales donde 6 de cada 10 peruanos son pobres y 1 de cada 4 pasa hambre. El objetivo de la inclusión social es lograr la igualdad de oportunidades para todos sin importar dónde se ha nacido, el idioma que se habla, el color de la piel, el nivel educativo de los padres, si eres hombre o mujer, o si la familia tiene o no dinero. Mi gobierno viene trabajando para que todos tengamos las mismas oportunidades de salir adelante y mirar el futuro con optimismo. Para lograrlo, hemos creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destinado a liderar la acción multisectorial del Estado en la lucha contra la pobreza. Por un lado, están los programas de alivio a la pobreza que permiten acceder a servicios públicos y programas de desarrollo. Y por el otro lado, los programas de acceso a oportunidades y las estrategias sostenidas de generación de ingresos, seguridad alimentaria y empleo productivo. Con esta estrategia, esperamos que la pobreza total se reduzca al 15% para el año 2016. En el primer año de mi gestión, no sólo se ha aumentado el número de programas sociales, sino que se ha incrementado la cobertura de los ya existentes. Y se trabaja para lograr mayor eficiencia y transparencia en los programas sociales para maximizar sus impactos. En este marco, hemos tomado la decisión de cerrar el PRONA debido a las múltiples deficiencias que presentaba y hemos creado otro programa que mejorará sustantivamente el apoyo alimentario para los niños. Gracias. 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 Gracias.